Saluditos amigos, feliz día, aquí vamos a cantarles una cancioncita Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez te digo, pues ya me cansé de que me quieras como a mí Nada más, voy a conquistarte De una vez te informo, pues ya comprendí que no lo hago, me transformo Voy a derretir todo tu hielo Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo y es al corazón fuerte Voy a conquistarte No es fácil cantar canciones de Don Sebastián o de Diego Bernadero Pero aquí andamos Hay que ponerle alegría a la vida porque está pegado, está triste Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo y es al corazón abierto Voy a conquistarte Voy a conquistarte Y una vez por todas Hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Será ya hay ¿Cuál es la muerte? ¿Cuál es la muerte?